En serio, la herida esta no se piensa ir, loco, estoy asustado por si se queda para siempre en mi cara. Si habrán visto los videos anteriores, más o menos le conté la historia, ¿sabes? De cómo surge la herida esta que empezó de un granito chiquitito, ¿sabes? Me corté, hemorraia, ingreso. Ahora se ha convertido en, no sé si es que una verruga, un tumor que parece que tengo un volcán aquí, loco. Pero estoy asustado por si no se va, loco. No, y ustedes son unos cabrones de que si eso es el karma, oye. En el último video, ustedes le empezaron a poner hasta nombres, ¿sabes? Que cabrones, loco, de nombre casi todos le estaban poniendo, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chachos? Se nos adelanto Santa Claus, un loco, chacho, el Briancito. Estaba navegando ahí por YouTube, explorando por el YouTube a ver qué cosas hay últimamente Y de repente me encuentro con esta miniatura, cacho el Briancito ahí, Oliéndole el culo a una muchacha, ¿sabes? Y digo, ¿qué coño es esto? Y da el caso que estrené el tema, loco, ya, loco, ya. El Briancita, vean ya. En la miniatura dice mucho, ¿sabes? Es un buen día, es un día histórico, ¿no? Yo sé que era uno de los vídeos más esperados. Yo quise dárselo para navidades. Estoy viendo ya a la gente muy cabreada, ¿no? Y hoy, pero, pero, voy a ir sin mí, ¿eh? Pero sin mí. Ustedes saben, ¿sabes? Voy a ver, voy a ver. No, pero espérense. Antes de continuar, eso sí, ¿sabes? Sé que jodo un montón al Briancito, ¿sabes? Pero en verdad es de cariño, ¿sabes? Yo estoy contento, estoy viendo que el nivel musical de él está subiendo cada vez más. Como que ha madurado la música. No es como esos tiempos de... Afeítate la tota porque te lo va a meter. Noches de fantasía. Espérense, antes de ir a la videoreacción, hay como que unos personajes de Puerto Rico también que... me están tocando un poco los cojones. ¿Y de coreano? ¿Qué te estoy diciendo? Soy un mendigo, tú quisieras ser como yo, mano. Tú no estás así. Ayer te enseñé a la mujer. Tú no tienes tapenta. Tienes que ir a Puerto Rico para poder nosotros enseñarte cómo es que se hace. No, que no tengo esa pinta, ¿sabes? Chacho. No tiene esta pinta, que no tiene esta pinta. No, 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 no tengo esa pinta. Estos son billetes de 100, ¿no? En coreano, ¿no? Hello, estoy grabando un video ahora. Bueno, lanzaron un tema, ¿sabes? Con nada más y nada menos que con Nengo Flow. Y no hace mucho yo le hice la videoreacción. Le dejaron un bombardeo, ¿sabes? Pero es que le bombardearon de comentarios. Pero es que se fueron muy sin. Muy bien. Bueno, parece que están un poquito molestos, ¿sabes? Tampoco se pasen. No, les dejo el enlace, ¿sabes? Los personajes de eso, ¿no? Para que, ya saben, ¿no? Otro bombardeo, ¿sabes? Parezco el presidente de Corea del Norte, ¿sabes? Con las bombas estas. Vamos a dejarnos de bobería y vamos a la videoreacción. Noche de fantasía, ¿sabes? Por nuestro querido Briancito. Se ve como que unas tomas aéreas ahí. Esto, esto es... No, esto es Nueva York, creo. No, 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 pero ¿quién es un ruso? El que está ahí actuando, ¿quién es? Lo he estado escuchando ya cinco veces y no lo entiendo, loco. No, escúchelo una vez más. ¿No crees que es niña Marta y Luz? ¿No crees que es niña Marta y Luz? ¿Pero qué coño dices, loco? Pero bueno. ¿Invitaba a su amigo? ¿Invitaba a su amigo? Bueno, voy a ver si. ¿Pero qué lenguaje están hablando estos extraterrestres, loco? Escuchen bien a las muchachas. ¿Invitaba a su amigo? Bueno. ¿Invitaba a su amigo? ¿Pero, pero que esta que es china o que chacho, loco? ¿Pero qué coño dices? A ver si Alejandro se viene, entonces. Bueno, sí. Voy a ver si Alejandro se viene, entonces. No, bueno. Parece ya que loco el Briancito, loco. Le puso hasta el peliculón, ¿no? Antes del tema. Eso intentaron porque más que una película parece una telenovela de los 60, por ahí. A ellos ya le podrían haber puesto un par de extras más atrás para que se vea que coño. Ustedes me entienden, ¿no? Pero ahí un bareto, ahí todo vacío. Pero bueno. Y míralo ahí, míralo ahí. No sé lo que dijo ahí. No, pero ahí poniéndose ahí lindo. El más lindo de la nueva. Hasta se puso peluca. Sinceramente, no sé por qué se puso la peluca. Parece un brócoli quemado. En un principio pensé que era porque el concepto del video era como que de los... ¿Sabes? De hace tiempo. Como que de los 70, cuando ese pelo a lo mejor era la moda, ¿no? En esos tiempos, ¿no? No sé. Yo pensé que era un concepto así, ¿no? Como que antiguo, ¿no? Pero tampoco parece porque el teléfono que están usando es de última generación. Hello. Mándate ayer. Voy por ahí, voy por ahí ya. Estoy llegando. 5 minutos. Dale, cheque. El tipiquillo que te dice no estoy llegando. Espera 5 minutos. 5 minutos o 5 horas, ¿sabes? Si todavía estás en la casa ahí. Dale. Yo creo que tenían que haber incluido a Bryancito en la serie de El Ganador de Nicky, ¿no? No, es un robot más, un robot menos, ¿no? Ya que la actuación de Bryancito, ¿sabes? Miren. Dale, dale, dale. Dice, dale. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás buscando, monstruo? Te cuesta. Te cuesta. Te cuesta hacer así y apagarlo. Te cuesta. ¿Sabes? Pero, 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 ¿qué fue? Estoy yendo muy signo, ¿qué? Se puso hasta las gafas. Mira, 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 mira. Se puso las gafas. Le pesa la peluca, ¿no? A ver, a ver, a ver. Llegó la amiga. O, 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 B on the drums. Normal, cuando escuchan O, B on the drums, ¿no? Que salga Paulito Londra, ¿no? Pero, ¿no? Salió Bryancito, ¿no? Hacerle la competencia. Más lindo que el Paulito. Eso es, eso está claro. Pero mira, mira, mira cómo llega el Bryancito. Si fuéramos lo que pasó aquel. Se jodió, se jodió. Llegó el Bryancito, le puso, y ya está, ya. La sonrisa del diablillo se jodió. Hoy Bryancito folla sin mierda. El amigo le presentó a la muchacha a este muero. No sé si llama a la muchacha porque la cara que tiene parece que le saca como que mínimo 50 años al Bryancito. Y mira que es difícil verte más viejo que el bostro, ¿sabes? Esta tiene cara de tener nietos, ¿no? Uy, pero miren la mirada que se le quedó a la muchacha al ver la sonrisa del diablillo que esta hoy le arranca la manguera. Pero, pero, sin mierda. Fíjense viendo en la nariz de la muchacha. Bueno, no, no de la muchacha, de la abuela. La verruga que tiene. Ese es el miedo que yo tengo ahora mismo con la herida esta. Por si se me queda así como que para toda la vida. Bueno, no, vayamos de tema. Dale, vente. Dale, vente. Uy, chacho, pero el Bryancito hasta la voz le ha cambiado. Vi mucha gente comentando sobre eso, chacho, la voz de Bryancito ha cambiado, ¿no? Pero, coño, lo tienen que comprender también, coño, Bryancito es un chamaquito. Todavía salió de la pubertad no hace mucho. Pero, pero es que. Fantasía, ey, chacho, esto es un palo, esto es un palo. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Pero, espérate, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no, 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 no entiendo la puta peluca a qué vino. En serio, la peluca a qué vino. Para que le haga bioreacción, ¿no? Supongo. No sé a qué vino, en serio, la peluca, si ahora sale con los moños y tampoco es que sea el concepto de como que del pasado porque tiene peluca y está usando el teléfono de última generación. Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas. Dios, pero qué, qué chulo. Sinceramente, el tema sí me gusta, ¿sabes? El de tantas faltas también, este tema, ¿sabes? Está haciendo muy buenos temas. Pero, coño, como que la música de Bryancito va cada día mejor, pero los vídeos como que va. Lo pusieron a cantar como que no sé si es un bar, una discoteca. El set, ya podrían haberse trabajado un poquito más el set, ¿sabes? Ahí se ve atrás como que la mesa del DJ, ¿sabes? ¿Sabes? Para rellenar no sabían ni qué poner ya. Fíjense, pusieron un espejo, ¿sabes? Una lámpara, un mueble, ¿sabes? Como si fuese un dormitorio, ¿sabes? Y después, y después lo ves cantando ahí y para rellenar pusieron las cajas de la mesa del DJ ahí atrás, pero... Pero qué chungo. No, está duro, está duro. Carita de inocente, pero eres bien pervertida. Carita de inocente, dice. ¿No viste a la señora de antes que tenía cara de que le picaba allá abajo? Ok, ok, ok. Bueno, un poquito más se le ve la teta, pero bueno. Aquel día que yo te comí, te rompí, te volteé en la suite del hotel. Bueno, la mala costumbre no lo pierde, o sea, le da igual que sea un tema comercial y nada, él va así. Coño, me saltó el antivirus, ¿esto qué? Miren a esta. ¿Qué coño le pasa a esta? Esta está bien bella, pero a esta le pica allá abajo. Está hasta chupando el cristal. Dime si tú también quieres, tal vez los sentimientos los mezclés, el día que te quite el pan de Calvin Klein, te mordí. El porno Myers, loco. Pero estos porno, mira, 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 el Brian sí, chacho, pero mira, ya. El porno Myers le vamos a llamar ahora, loco, chacho. Pero, 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 chacho, estos porno, loco. El Briancito que está yendo sin miedo. Pero fíjense, estos pornos, coño, el porno Myers, esto lo tenían que haber subido en Xvideos, no en YouTube. Baby, dime si solo fue calor lo que sentí. Pero el Briancito, este mal listillo, loco, aprovechando. Espérate, ¿quién dirigió el video? Sale el principal. Insomnia y Brian Myers, ya decía yo, el monstruo se metió en la dirección. El mal listillo, loco, este es el tipiquillo que le dio. Muy insomnia, yo no sé quién es, pero necesita dormir un poco, ¿no? Porque la insomnia no la está dejando muy clave. Briancito, ya, el mal listillo, este, loco, ya me veo ahí, estoy dirigiendo el video. Mira, oh, no, el video hay que hacerlo como que muy real. Tenemos que poner a la muchacha de Nuba y yo ahí, le lambo la tota. No la ponemos ahí a cuatro patas, no, le como el culo, o sea, le como la tota. Le meto la manguera y también, claro, ¿sabes? Para que el coreano loco me haga reacción, me meto una peluca, ¿sabes? Brian Myers. Va de menos el Briancito, en verdad. Brian Myers. Ya no es, ya salió de la pubertad, ¿no? Ahora es, después, noche de fantasía. Brian Myers. No, pero el tema está muy duro. Yo quiero verte, dale, vente, yo quiero verte. Pero noches de fantasía. Ey, ey, el Briancito. Pero ya yo, en serio, el porno encendió. Mira esta, loco. No, noches de fantasía. Mira, dale ahí, dale ahí. Vamos, que tú puedes. No, pero el tema está muy duro. Mira, mira, mira. Pasó. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 pero. ¿Qué? ¿Qué coño está pasando? Espérate. Coño, el Briancito. Lo callado, loco. Cantando comercial. Va a hacerse lo. Ya. Esto ha sido el video de hoy. Y bueno, para no perder las malas costumbres, ¿no? Tengo que hacerlo porque si no, ustedes ahora me tiran mierda. Recomendar el búho de los cojones También me tiene los cojones el búho este El búho ahora se trajo a otro búho Son unos artistas de Honduras Si tienen los otros vídeos sabrán la historia Que en verdad son unos artistas que está produciendo un amigo mío Yo para ayudarle empecé como que a recomendarlo Par de veces lo que ustedes no ayudan mucho Ustedes no ayudan, ustedes son unos cabrones Culpemos a la soledad Fue nuestra cómplice en el juego Link en la descripción del vídeo Pues sí, mi gente, muchísimas gracias siempre por el apoyo En verdad yo me esperé un poquito más para reírme de Briancito Pero me sorprendió En serio, pero sigo pensando ¿A qué vino la peluca, loco? Es que me gambó la peluca Pero bueno, volvió Briancito al canal, loco Hoy es un día histórico, ¿no? Para la familia Sinminati, ¿sabes? Chacho, volvió el Briancito No se olviden de unirse a la familia más leal y contagiosa Contagiando el vídeo de la felicidad Se suscriben, le dan a la campana Pero sin mí, ¿eh? Pero sin mí Y también me siguen por las otras redes sociales ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a seguir sin mí? Muchísimas gracias siempre por el apoyo Y nos vemos muy pronto No... ¡Gracias! ¡Gracias!